¡Hey hola que tal chicos! ¿Cómo están? Ya se va que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal y pues ¡Venga! Bueno chicos, hoy estaremos reaccionando a si te ríes, pierdes nivel a regento del canal de videos para reír. Un gran saludo para él, espero que les guste este contenido, a mí ya saben que son de mis favoritos. A veces les doy un descanso para volver a agarrar el sabor a todo el contenido argentino, a las personas como son y todo su estilo y su llevadera. Así que chicos, no quiero hacer nada tan larga, vamos a comenzar con este video, así que pues ¡Venga! Bueno chicos, pero antes de comenzar la reacción, los invito a que me sigan en el YouTube morado para que vayan ahí. Ahí voy a estar haciendo en vivos casi diario, así que los espero allá para que estemos platicando y nada chicos. Vamos a comenzar con esta reaccioncita, ¡Venga! Venga, venga chicos, ya estamos aquí en el videíto, vamos a comenzar. Que no se peca un pingo en el parque, no lo juro, mire esa mojada que sacó el compa. ¡Gordo, saca la mano! ¡Gordo! ¡Eh gordo, pelotudo, saca la mano! ¡Venga, cuidado, mire ese animal, 35 kilos, peso, micho, tonto, mira, un vino! Estaba más grande el anzuelo que el pobre pescado. ¡Vamos! ¿Están en la cárcel o qué? No, chaval, no, 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 no. No, 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 no. ¡Gordo, mojado! Bueno, para, bueno, me voy a explicar mi, chaval, remarki. ¿Qué onda, mato,ครú? Que me mío, querían 김axi. ¡Hala! Hola, mi amor, ¿cómo está, hija? Hola, papá Yo estoy bien, por suerte Te quería preguntar una cosita Una amiga mía se va A la costa de vacaciones Y no puede dejar a la perrita sola Entonces me preguntó a mí Si se la podía cuidar mientras ella no estaba Yo le dije, sí, obvio Y te iba a preguntar si la podías tener Porque en mi casa viste que ya hay muchos perros Mira, esa hermosa le pone Parece el perro de los locos Qué fiero, ese perro culiao Y llévalo a la casa mía Si te lo pido, ¿cuánto tiempo, eh? Te lo pido a la comida y todo ese animal, ¿no? Uy, papi, ¿cómo le voy a decir? Así a la perrita, parecita, re bonita para mí Es horrible ese animal, hija Es horrible Sí, güey, cuidado Ay, vame la casa Pero es horrible ese bicho culiao, bolón Hay que reconocer, güey Muchos les dicen que ese perro Pa' mí, en lo personal Y no me importa, si tienes uno, lo siento Perdóname, perdóname, no es mi sentido Pero está feo el animal Está feo el animal Es un animal que está muy, muy No sé, tiene pocos pelos De tojón para que le van a salir El perro está medio feyito Está medio feyito Pero, bueno, es un animal Sé que tú le van a poner su lado ahí sentimental Pero el perro es feo El perro es feo Me reta el perfecto Ah, mira, ahí justo preparé Me sube un poco de cola Así que tenés que poner en algún lado Pa' qué haces tanta cola así? Ah? Pa' qué haces tanta cola así? Bueno, eso me pasa un poquito Qué poquito, miren todo lo que he dicho Demás, y lo que hay gasto vaya Bueno, pero... ¿Y después qué? Y después cuando decís No, no hay cola, no hay cola, no hay cola Sí, miren todo lo que hay que tirar ahora No, no lo tiré Y ahora lo que lo voy a poner Poner en otra puerta, bueno, también Un poquito de maíz Qué poquito, miren todo lo que he hecho Para remerder en una puerta entera Bueno Ahí atrás, abajo, no tiene roto ahí abajo En la puerta esa No sé, fíjate vos Que no lo desrelleno ahí Fíjate Hay que fíjese ahí o en la otra Bueno, pero no me reta así Qué tanto re grito Con un poco cola, eh Cómo no te voy a reta Yo cuando hago un chiquito de maíz Ya me estáis gritando Me estáis gritando ya Y vos, mira la cantidad que he hecho, mira Bueno, después le decimos a la mamita Que nos compre Claro Que te compre la mamita total No te cuesta Bueno, un poquito de maíz Como si no te cuesta Ok Estamos acá Estamos acá Pasamos por el auto Encontramos esta camioneta prendida ¿Viste? Y yo digo, no, no, puede ser Ver, a ver ¿Está dormido? No mames Qué peda tan buena De haber sido esa, eh Y que llegó a su casa, cabrón Bueno, donde alcanzó a llegar Si es que es su casa, digo No mames Que nunca se pongan unas pedas así de De impresionantes Son ricas Pero tanten en pedarse al punto Donde puedan regresar a su casa Hasta su cama, chicos O quedarse en la En la casa del amigo Pero No manejen así No hagan eso No va, no va Mira vos Qué hermosa la suerte mía En la ruta, ¿no? Mira Ahí en el medio de la curva En la recta de Sportivo Mira lo que se me clava En la rueda, culiao Una llave ¿No me suena llave? No te lo puedo creer Estaba por acá, tranqui Dando un paro y vuelta Y lo he encontrado a los changos Mirá, ahí está Luca Matías Mirá Juan ¿Cómo andaba el Juan? Los changos Se han juntado Y no me han No me han invitado Ah, mirá Ahí está el negro Luca Hola, soy Pablo Este es mi primer vaso de agua Porque hoy no me voy a tomar alcohol Hola, soy Juardo Y mete mi número a Pablo Y al final siento Medio porque era mentira Ay, la puta madre Echando las pelotas Hasta que está crudo ¿Qué va a estar crudo? No lo tiré, culiao ¿Vos vas a decir que está crudo esto? No, no va a tirar, boludo No me va a joder nunca más Si está crudo No lo tiré No lo tiré No va a dar el perro No No, culiao Va a tirar No está crudo, boludo Tira toda la mierda No está crudo, boludo Chua, eso tampoco No está crudo, boludo No está crudo, no está crudo A ver, no sé si eso sea chiste O es en serio No, boludo Pero eso sí O sea, los perritos bien Los perritos bien Están comiendo comida bien Pero tirar la comida Por un detalle Así, o sea, así se pasó Cagamos ardiendo el choco Bueno hermanos Seguimos recorriendo aquí Santiago del Estero Todo hermoso Están dejando perfecto esterva Pariente, ¿cómo está? Eh, hermano ¿Qué parece mía? Me agachó acá tomando agua De los Alpes ¿Has llegado por el puente de carretera? Sí Por el puente de carretera Eh, hermano Qué grande Acabé una de cinco de alias increíbles Te va para casi hoy Para casi en el sol Eh, hermano, te gusta Da **** Con el Tiki Ruiz Ah, con el Tiki Ruiz Bueno, yo hablo con el intendente Que tiene una juntada ahí Pero eh, hay que checar bien la altura Bien molesto Usted está bien cortado Hay que tener ojo con la punta de Zamora Pero son muy turbios, hermano No entendí nada, cabrón No entendí ni madre Me dejé Me callé Quise escuchar No entendí nada Eh, querida cabrero, ¿no? Lo vecía Ando pegada Y le digo No, venga, vení Pero el intendente No, más entendía Eso entendía Eso Eso Nada ¿Qué quieren esto? Ahora tiene la comida normal Ni miedo me engañó tanto Y miren lo que voy a hacer Lo que tengo que hacer es Hacerle creer Que le estoy poniendo algo más interesante Entonces le pongo un poquito de agua La mezclo Vamos a la heladera Y él observa todo mientras Le ponemos nada de la heladera Sigo mezclando Listo, mamá Y ahora la come Es un pelotudo ¿Sabías que un tenedor pincha Pero una cuchara, no? Sí ¿Sabías que si yo tiro esta almohada al piso No va a volver? No, mamá Carlos Stiven Samoa Bonilla ¿Quieres unirte en un matrimonio Con Arianna Alessandra Navarrete Romero? Esto está todo aquí Dice ¿Cuánta, cuánta? Sí Este es grande Este es grande Unirte en un matrimonio Con Arianna Alessandra Navarrete Romero Esto está todo aquí ¿Cuánta, cuánta? Sí Ah, lo necesito, güey Si me caso un día Tengo que hacer eso, güey Sí ¿Cómo está todo aquí? ¿Cuánta, cuánta? Sí Sí Él la rompió, la rompió Él se respeta Él se respeta Le salió el bicho Yo amo mi cabello A mí me hicieran eso Qué culiao que son, machachis ¿Cómo despertar a tu copa? ¿Qué onda, amigo? ¿Se le ha jodido? No, amigo, déjame dormir Miren, ¿qué pasó? ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¿Qué pasó? ¿Cómo se le hace como Pac-Man? ¿Qué? Cada vez que vamos a la playa Mi hermano se tapa la pierna con arena No, mentira, no tiene pierna, es broma ¡Qué mierda! ¡Oleao! ¿Y esto? No, no tiene nada porque se va allí Una bizcacha Vení, vení ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Uy, mira eso! ¿Qué es eso? ¡No! ¡Ay, güey! Casi atropella ¿Cómo se llaman esos allá? Es que creo que les dicen tejones Un tejón, creo Es un tejón Si alguna vez Tenés ganas de darte cuenta Si un vehículo está chocado Fijate en este parante de acá Esto significa que el auto En algún momento Tuvo algún choque importante Sí, no, en algún momento Se dio en su madre No, no vamos a negarlo Fijica que el auto En algún momento Tuvo algún choque importante ¡Uno le besillo! ¡Uno le besillo! Hermanos, pobre Shake Micrófono de mentira ¡Rata! Creo que la rata Demostró más la pobreza Que el micrófono No, que acabo de decir No es cierto No es cierto No es cierto ¡No es cierto! ¿Qué pedo? Estaba orinando la tipa ¿No? ¿Qué? ¡Se los echaron en el lobo! Va a empezar ¿Cómo puede haber gente así, güey? ¿Cómo puede haber gente así? ¿Cómo puede haber gente así? Vamos, mujeres ¿Por qué? ¿Por qué los humanos somos tan así? Cabrón O sea, ya está mal Que esté orinando en un vaso Para empezar a tomar que esté rapidísima Pero que esté orinando en un vaso Y luego se le ocurre hacer eso Y el otro tipo la veis De la vienda ¿Por qué? ¿Por qué? Aunque andaba bien hidratada, ¿eh? Porque la orina no era tan amarilla ¿Nunca te pasó que te espantaron? Parte 3 Lo que me pasó a mí Fue que un día estaba tranquilamente Rascándome los huevos Viendo un tutorial de cómo usar un shampoo Hasta que de la nada escucho un Para empezar, ¿quién ve un tutorial De cómo usar un shampoo? ¿Amigos, que era para los piojos? Día un tutorial, ¿no? Hasta que de la nada escucho un Me habían golpeado la ventana Yo abro rápido para ver qué onda Y no había nadie Y cuando cierro y me vuelvo a acostar Empecé a escuchar aplausos fuera de mi casa Y yo digo, ¿quién? Yo te rompo las bolas A las 1 y 4 de la mañana Y digo, ah, debe ser el delivery Cuando voy a abrir la puerta Digo, pero yo no pedí comida Y entonces abro la puerta Y no había nadie Y yo me pongo a pensar Y digo, son las 1 y 4 de la mañana Me acaban de tocar la ventana Acaban de aplaudir y salí Y no había nadie Y encima estoy solo en casa Por ende, me están espantando Así que voy a activar el protocolo Viva Cristo Rey ¿Y en qué consiste el protocolo? Simple y sencillo Prender la luz de toda la casa Encerrarme la pieza de mi vieja Y que se vaya a la mierda A la vuelta de la luz No me importa nada Yo quiero vivir Ya eran las 4 y media de la mañana Estaba encerrarme la pieza de mi vieja Viendo dibujitos Y me pasa lo peor que me pudo haber pasado En la puta vida Me cortan la luz Fue tanto el miedo que tuve Que me desmayé Y al otro día me desperté todo meado Mi vieja alzándome a puteadas Si ese día no me morí Pego en el palo Y salió Está fea, está fea la historia ¿Qué están haciendo? Son las aguas locas ¿Argentina? A ver, eso es azúcar No mames Yo creo que estaban haciendo aguas locas Esas son las aguas locas argentinas, ¿no? Y bueno chicos Hasta ahí quedó este videíto Espero que les haya gustado Espero que hayan detenido Espero que les haya sacado una gran sonrisa Los invito a que me sigan de nuevo En el YouTube Morado Y voy a estar transmitiendo en vivo Siempre Real Fácil Aquí está el link abajo Y nada chicos Apódenme bastante Suscríbete al canal Regálame un like Déjame un comentario Ative la campanita Sígueme en todas mis redes sociales Y recuerden las palabras mágicas Chau chau Los quiero un montón Besos Ahí